Amiga mía, no sé, solo vive esto, que lo sabe también Pero no te da como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien suena de noche Y que enloqueces con cada botón que se desarrolla Es pensando en sus manos Que no te ha visto tempar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Y no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de pare, pare Escuchar de nombrarle Ay, amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad, que es lo que hay, hace falta Llenarte los bolsillos de hierro, cargadas De sueños, ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una bestia Amiga mía, tú piensas que soy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No eres inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas Lo que sea mi trabajo, lo que es mi idioma Amiga mía, brindes algún cuento y cinto Amiga mía, tanto lo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Oh no Amiga mía, lo sé, solo vida es por él que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el aire O en la dieta Que es lo que a ella hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarme una poesía Y pienso que estoy dando las noticias Amiga mía, brindes algún cuento infinito Amiga mía, brindes algún cuento infinito Amiga mía, a ver si uno de estos días, por mí aprendo, hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, princesa de un pentecito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, por mí aprendo, hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.